Yo soy la negra sabrosa y me dicen la epidemia y por culpa de mi gracia todos enferman de anemia cuando estoy en la cocina no necesito candela pues el estufa me arribo solita enciende la leña corre suena el bocón chiqui 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 la maraca yo marcándome el son que recarrar, que recarrar la mataca las claves con su tatá el cuiro con su rarrar y yo de aquí para allá y tú siempre marcando compás si me vieran la cintura con esos rayitos en mi me verían la montadura que está sobre el cojinete tengo la temperatura siempre en 39 grados y con esta calentura traigo a todos trastornados que recarrar, que recarrar, que recarrar la mataca y yo marcándome el son que recarrar, que recarrar la mataca las claves con su tatá el cuiro con su rarrar y yo de aquí para allá y yo siempre marcando compás si me vieran la cintura con esos rayitos en mi me verían la montadura que está sobre el cojinete tengo la temperatura siempre en 39 grados y con esta calentura con eso traigo a todos trastornados yo resuena el fogón chiqui 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 chiquiqui la maraca y yo marcándome el son la calentura la calentura las claves con su tatá el cuiro con su rarrar y yo de aquí para allá y yo siempre marcando compás Gracias.